Muy bien, esta canción a continuación mi Rocco y toda la gente de ahí del Facebook que nos está sintonizando viene mi hijo Gerardo con una canción me va a acompañar esta normalmente la cantaba Genaro pero en esa voz la va a estar ejecutando por ahí mi hijo a ver que tal nos sale, vámonos a esto que dice Brindemos por ella Brindemos por ella después de todo esto que nunca sepa la pena que compartimos tu flor quiero que brindemos por ella que el vino mate su amor que parta de esta tristeza no la amistad de los dos que nunca sepa el amor que sentimos que nunca sepa que estamos perdidos por ella por ella por ella déjala y piensa que nunca existió ahí sal tu copa y brindemos por ella quiero que brindemos por ella quiero que brindemos por ella que el tiempo borre su amor que parta de esta tristeza que no la amistad de los dos que nunca sepa el amor que sentimos que nunca sepa que estamos perdidos por ella por ella por ella por ella por ella por ella déjala y piensa que nunca existió ahí sal tu copa y brindemos por ella por ella por ella por ella por ella bárbaros pajaritos blancos la sangre nueva Gerardo ya que estás ahí Gerardo Junior oye platícanos bueno primeramente ya la gente mucha gente te está ubicando más todavía bien chaval muy talentoso ¿cuántos años tienes compadrito? tengo 15 años quinceñero fíjate cuando pajaritos blancos estaba iniciando o estabas naciendo o eras un pequeño o un bebé estaba estaba en la pancita fíjate nada más y ya este con tus pininos haciendo la lucha en esta carrera musical que tienes un gran ejemplo ahí con tu papá también ¿quieres mandar algún saludo? adelante dale algún saludo a tu gente a tu familia a tu mami quien quieras sí pues a toda mi familia a mi hermana a mi mamá y a mi primo Karim a tus amigos de la escuela ¿en qué grado vas? ya estoy en prepa en prepa en bachillerato bien pues nunca dejes tampoco la escuela que es un acompañamiento con el talento que Dios te dio y que siga mucho éxito en tu novel carrera musical gracias mi rico quiero mandar un saludo ¿me permite? dale dale media hora más o menos no te creas